Hola, estamos aquí en Splatoon, modo competitivo, vamos a ir con el Pintazonas, y vamos a ir con el Lanzatintas Plus. Voy a ir tirando bombas de momento. Toma, he eliminado a un objetivo, lo malo es que me venga alguien por detrás, pero bueno, no lo creo. Vale, voy a recuperar esto, bien, 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 bien. Estamos bastante bien, no quiero gastar el especial todavía, pero lo voy a gastar ahora. Ah, me dio con la burbuja. Y mis burbujas no han servido de nada, mis pompas. No han servido de nada. Pues estamos aguantando, si aguantan mis compañeros ganamos. Estamos aguantando mucho. Qué compañeros, son los compañeros que he tenido en sueños durante años. Son los compañeros del sueño. Me van a carrilear. 13, 12, 11, 10. Uy, casi ganamos por nada. Casi, eh. Ahora son de ellos. Era demasiado bonito para ser verdad. Demasiado bonito, gente. Ahora tenemos que esperar 60 segundos. Y me cae un lanzamisiles. Que ni me había apuntado a mí, si no era de un compañero. Claro que sí, me encanta el juego. Porque a mí no me había apuntado que ese lanzamisiles iba a caer. Pero bueno. Toma, eliminado. Venga. Vamos a por ellos. Recuperamos nuestra zona. Este es nuestro barrio. Es nuestra zona. Es nuestra casa. Y aquí no entra nadie. A mí al brochas. Bien agresivo. Me echa todo. Como... Como buen brochas. Me viene un rodillo. Pues nada. La zona es nuestra. Lo que pasa es que ahora hay que esperar 30 segundos. Teníamos que haber ganado del tirón. Pero estamos aguantando. Mis compañeros aguantan bastante la zona. Están aguantando. No, he eliminado uno con la bomba. Me intenté aguantar. Es que quedan 4 segundos, eh. Nada. Queda nada. Si aguantan. Vamos para allá nosotros también. Corre. Que ganamos. Ya hemos ganado yo creo. Uno. Sí. Buena, buena equipo. Hasta bien. Hasta bien. Les hemos pegado un palizón. Yo he estado bastante bien con las bombas ventosas. He estado bastante bueno. Las he tirado bastante bien. Vale, a ver que subimos rango A. Vale. Subimos potenciadores. Vamos a otro. A ver si nos va igual. ¿Quién está? 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 Sobre todo. Y hacemos lo mismo que antes. Tirar bombitas primero. Esperar a nuestro especial. Y disparar a las bombas. Peligrosas. Vale. Me la han detenido. Al momento ellos tienen la zona. Si mis compañeros no entran. Vale. Yo ya entro. Me quedo sin tinta muy rápido. Necesito a mis compañeros aquí también. O sea, yo solo no puedo recuperar la zona. Es imposible. Es imposible. Nada. Imposible. Nos van a ganar de paliza. Como antes hemos ganado nosotros. Ay, bueno. Así es este juego. Muchas veces. Podría conseguir el especial. Pero no me va a dar tiempo. Había uno aquí. Pero no me va a dar tiempo a darle. Les voy a tirar eso. A ver si se lo comen. Algo. Lo tienen todo muy vigilado, eh. Hay que arriesgar. Pues le he dado, pero... Pero ya ganan. No puedo hacer nada, gente. He tirado dos especiales. Vale. Hemos recuperado ahora la zona. Ha sido gracias a nuestro compañero. Por nada. Pero van a ganar, yo creo. O sea... Está muy difícil. Lo único que hemos conseguido es ganar tiempo. Hemos ganado un minuto extra. A ver. Podemos ganar. Yo he ganado partidas así. O me las han ganado a mí. ¿Dónde está? No. Me he quedado sin tinta. No puede ser. Vale. La he eliminado a mi compañero. Vale. Yo quiero salir de la zona porque aquí... Me van a dar. Y quiero el especial otra vez. En el especial... Ya la cosa cambia, ¿sabes? Vale. Ahora tenemos nosotros la zona controlada. Solamente hay que hacer... Joder. El especial. No me ha dado tiempo a tirar una maldita burbuja que me protegiera. Vale. Están aguantando, eh. Podemos remontar. ¿Cómo remontemos esto? Mis compañeros son buenos. O eso parece. No. Estaba rodeado contra tres. El problema es que... Arriesgas, no arriesgas. Esperas. Rellenas el especial y lo tiras de forma segura. Yo creo que siempre es lo mejor. Tirar el especial. Cargarlo. Y luego ir a la zona. Ahí lo tiro yo. Había uno ahí. Bien. Vamos ahora a tirar el especial nosotros. Ahora sí que no me la liáis. Eso es... ¡Zona es nuestra! Esta zona es nuestra. Fuera. Venga, hombre. ¿Te crees que no te iba a dar? Vamos. 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 Es nuestra, pero el otro está tirándole el maldito especial. El otro viene a por mí. Ah... Uf. Podemos remontar, pero necesitamos aguantar ahora. No sé si vamos a conseguirlo. No sé si me van a... A deletear ahora. Sí. No. No puedo esconderme. Si hubiéramos aguantado la zona, quizás podríamos haber ganado. Ahora ya es más complicado. Pero... Tenemos una última oportunidad. Podemos lograrlo. Venga, nos han dado blindaje. Madre mía. No lo podías haber dado antes el blindaje este. No, ahora. Toma, he dado a uno. Sin querer. Pero bueno. Le he dado. Vale. Necesitaría el especial. No arriesgar demasiado y esperar a mi especial. Y ir tirando bombas desde aquí, ¿sabes? 36, 35. Podemos remontar esta partida, gente. Le podemos dar la vuelta. Algo imposible. Voy a tirar bombas. Para que no se acerque ni Dios. Venga. Lo han detenido. Cuidado. Yo no voy a arriesgar hasta que lo vea claro. Ahora. Venga, es nuestra la zona. Pero van a ganar por nada. Tenemos que aguantarla 40 segundos. Un minuto tenemos que aguantar la zona, yo creo. Para ganar nosotros. Porque ahora se va a poner en modo pórroga. No, no la quitarán antes. Pero está complicado, ¿eh? Lo han detenido y ganan. Guau, casi remontamos. Casi. Pero estas partidas es lo que tiene. Ellos han empezado... Nos han metido una paliza al principio. Luego hemos aguantado. Les hemos ido recuperando el terreno. Pero... La pierdes. Así por nada realmente. Pero bueno. Son partidas locas. Es lo que tiene el Splatoon. En fin. Nos vemos en otra. A ver que sale. Y lo dejamos. Adiós. Para footage. ¡Gracias!